Se destapa nuevamente la cloaca de la denuncia a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco es denunciado por intento de violación. Aseguran que su media hermana es la víctima. La Fiscalía del Estado de Morelos recibió la denuncia hace una semana, periodo en el que el exgobernador ya había asumido el cargo como diputado. El exgobernador del Estado de Morelos y además figura del fútbol mexicano, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se encuentra en el ojo del huracán, ya que se confirmó que la Fiscalía del Estado que gobernó recibió hace una semana una denuncia en su contra por el delito de viola en el grado de tentativa cometido contra su propia hermana. De acuerdo con la información preliminar, la media hermana del seleccionado nacional identificada como Blanca Fabiola N. acudió ante el Ministerio Público para denunciar de manera formal al actual diputado del Movimiento Regeneración Nacional, denuncia que quedó integrada a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de Morelos. ¿Qué dice la demanda? La media hermana del exjugador de la América se estipula en la denuncia, se desempeñó desde el 5 de marzo del 2019 como integrante de la Secretaría del Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, periodo en el que Blanco Bravo ya fungía como gobernador de Morelos. El exgobernador y ahora diputado es señalado por su media hermana, Blanca Fabiola N. aseguró que el exmandatario estatal y además exalcalde de Cuernavaca habría ejercido presión al tiempo de haberla amenazado con retirarla del cargo antes mencionado a modo de no hacer público los hechos presuntamente ocurrido en la residencia oficial del gobernador morelense en turno, inmueble que el exfutbolista únicamente usaba como lugar de trabajo para juntas o comidas con los funcionarios. Bajo esa tónica se sabe que el intento de Viola en contra de la media hermana del futbolista habría sucedido en el inmueble localizado en la colonia Reforma en la denominada Ciudad de la Eterna Primavera, sobre el día en el que el delito pudo haber sido cometido no se han dado detalles. Mientras Blanco Bravo se desempeñó como gobernador del estado de Morelos, varias polémicas giraron en torno a su persona. Ejemplo de ello fue el no haber comprobado más de 3 mil millones de pesos empleados durante su gestión, evento por el cual también hay una investigación en su contra. Del mismo modo, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos lo ha señalado por haber ocultado tanto el origen como la propiedad de recursos millonarios que se dijo posee junto con familiares y trabajadores en su gestión. El exmandatario minimizó los hechos avanzando así su candidatura para ser parte del poder legislativo. Sobre esta denuncia, el diputado no se ha pronunciado. Incluso en redes sociales, su última publicación fue una felicitación de cumpleaños dirigida al senador Adán Augusto López Hernández, quien forma parte del mismo partido. ¿Dónde vive Cuauhtémoc Blanco? Antes de acceder el cargo como gobernador del estado de Morelos, Margarita González, el exfutbolista, había dado a conocer que cuenta con una casa localizada en la colonia Lomas de Cortés, considerado una de las zonas más tranquilas de la capital morelense. En zona de Cuernavaca, se caracteriza por estar muy cerca de la autopista que conecta con la Ciudad de México y al estado de Guerrero, si el destino es el sur. En el 2015, el exfutbolista y entonces aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México presentó documentos al Instituto Morelense en procesos electorales, que indicaba su residencia en la calle Bla 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 en la colonia Lomas de Cortés. Esta dirección generó controversia, ya que el exlegislador de Morelos, Roberto Yaño Moreno, había declarado en el 2012 que esa misma casa era su residencia oficial. Sin embargo, el exdelantero ha sostenido que su domicilio se encuentra en dicha colonia. La propiedad en cuestión, según datos del portal Inmuebles 24, podía tener un valor mínimo de 4 millones y medio de pesos. Este precio correspondería a una casa de 150 metros cuadrados con dos recámaras y dos lugares de estacionamiento. No obstante, el mismo portal también muestra una opción más lujosa en la misma zona, una casa de 2.100 metros cuadrados con cinco recámaras y ocho lugares de estacionamiento, cuyo valor asciende a 14 millones de pesos. En esta colonia donde el actual gobernador de Morelos tiene su residencia oficial, la discusión sobre la residencia del exfutbolista se enmarca en el contexto de su carrera política en el estado de Morelos. La verificación de su domicilio ha sido un tema recurrente desde que presentó su candidatura y la dirección proporcionada ha sido objeto de escrutinio público debido a las declaraciones contradictorias de figuras políticas locales.